Deporte es salud, conscientes de ello, responsables del Máster en Gestión Deportiva de la UPV, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana y de la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana, han organizado la jornada La promoción de la salud a través de la actividad física y el deporte, el reto público en las sociedades urbanas en el siglo XXI. Desde el Máster en Gestión Deportiva, la UPV ha formado a cerca de 600 personas en los 15 años que lleva en marcha esta formación de posgrado. Y nosotros, pues con la Facultad de ADE, con incluso en Ingeniería en Organización Industrial, a través de la gestión, complementar un hueco formativo que luego ha sido un poco lo que está por ahí derivando y trabajándose y por eso el que estemos nosotros presentes. La jornada ha permitido reflexionar sobre el papel y el reto de ayuntamientos y entidades y organizaciones deportivas en el fomento del deporte como agentes y promotores de la salud de la población. Se han celebrado dos mesas redondas y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha ofrecido la conferencia La Salud y el Deporte. La necesidad de fomentar el deporte desde la edad más temprana, la edad más madura y también en la vejez, porque también eso nos ayuda a socializar y a que muchas enfermedades no aparezcan y otras inclusive retrasarlas, con lo cual es fundamental. La jornada celebrada en el Paraninfo de la UPV ha acogido a un total de 350 personas que trabajan en alcaldías, concejalías de deporte, gestoría deportiva, ámbito de educación física y como entrenadores, además de alumnado de la UPV. Gracias por ver el video.